Hoy vas a ver cómo darle a tu música mayor profundidad y apertura estéreo utilizando la técnica de procesamiento Mid-Side. Trucos de compresión, saturación, ecualización e incluso automatizaciones para que consigas un sonido súper abierto en el máster y en pistas individuales. Os enseño cómo utilizar primero la técnica de compresión Mid-Side. La compresión Mid-Side se diferencia de la compresión estéreo convencional porque permite comprimir los elementos Mid, todo lo que suena en el centro, y Side, todo lo que suena a los lados, de forma independiente. Es decir, vamos a poder aplicar diferentes ajustes y niveles de compresión a cada una de estas señales. Esto es súper sencillo de entender. Vamos a poder procesar esto y esto por separado. Esto nos va a permitir tener un control mucho más preciso de la amplitud y el balance de la imagen estéreo. ¿Qué es lo que suele pasar en el máster en muchas ocasiones? Pues que la gente comprime la parte mono y estéreo por igual. Es decir, al utilizar un compresor estéreo normal, estamos comprimiendo la parte Mid y la parte Side al mismo tiempo. Esto de por sí no es malo. Pero, ¿cuáles son los elementos que más energía tienen y que seguramente necesiten más compresión para ser controlados? Hmm, venga, piensa. Efectivamente, elementos como el bombo y el bajo. Elementos que tienden a estar más cerrados, más en el centro. Si comprimimos todo con la misma fuerza, puede que los elementos graves hagan reaccionar más bruscamente al compresor y entonces vamos a aplastar sin necesidad elementos que suelen estar más abiertos, más a los lados en la mezcla. Elementos que realmente no necesitan ser tan comprimidos. Los compresores que mejor me funcionan para procesamiento Mid-Side son el Puig Child de Waves y el NC77 de Parpol Audio. Si no los tenéis, no os preocupéis porque luego os voy a enseñar un truco para convertir cualquier plugin en un procesador Mid-Side. Pero prestad atención para saber cómo configurarlo bien. Este es un compresor tipo FET de transistores que suelen ser agresivos, por lo que hay que tener cuidado configurarlos, sobre todo si estamos en el máster, como es mi caso. Primero vamos a configurarlo en modo estéreo normal, como viene por defecto. Vamos a poner el ratio más bajo posible, que en este caso es 4, y algo que tienes que tener en cuenta con este compresor y otros de este tipo es que los valores de ataque y release vienen configurados al revés. El ataque más rápido está a la derecha y el más lento a la izquierda. Y lo mismo con el release, más rápido y más lento. Lo que pretendo con esta compresión es generar una nivelación suave, no controlar picos ni nada. Por lo que voy a poner una velocidad de ataque que permita dejar pasar las transientes, para que así no me comprima la pegada. Y el release lo voy a configurar hasta que escuche cómo se adapta al ritmo. Buscando siempre una reacción relativamente lenta del compresor. Ahora si tuvierais este botón activado, desactivarlo porque vamos a nivelar la entrada y la salida de forma independiente. Y ahora regulamos la entrada para que comprima entre 1 o 2 dB máximo. Ahí estaría. Ahora lo configuramos en modo Mid-Side. Veis, pasa de poner L y R a poner M y S. Deslincamos los canales, lo ponemos en Off, para poder nivelar ahora el Mid y el Side de forma diferente. Si le doy a Play, ahora veis cómo está comprimiendo el Mid, pero no el Side. Pues ahora lo que voy a hacer es aumentar un poco el nivel de salida del Side. Así aumento el nivel de información que hay en el Side. Ojo con este proceso, es muy tentador aumentar el Side. Con aumentar un pelín es suficiente. Para que sepáis cuánto aumentar sin pasaros, mientras estáis aumentando el Side, fijaros que no perdáis pegada en el bombo y en el bajo. Al estar libre los lados, al no comprimirlos, la mayor dinámica va a engañar a nuestros oídos y vamos a pensar que están más abiertos. Aunque las modificaciones que hagamos sean mínimas. Notáis la diferencia, ¿no? Hemos conseguido una mayor espacialidad. Es sutil, pero con la suma de varios procesos que vamos a hacer, vamos a ganar una gran apertura sin sacrificar nada. Si ahora yo pongo la señal en mono y apago y enciendo el plugin, la información mono es la misma. Solamente se nota la compresión sutil que hemos hecho, pero no perdemos nada. Esto no va a generar ningún problema de fase ni nada. ¿Cómo sería esto con el Puig Child? Pues muy parecido. La diferencia real de este compresor es que no tiene ratio y hay que tener cuidado si estamos en mastering porque comprime de una forma relativamente fuerte y el ataque y el release están unidos en un mismo control. Es decir, si lo configuro más lento, voy a configurar más lentos el ataque y el release. Lo ponemos en 3 o 4, que ya es suficientemente lento para que no comprima la pegada, y regulamos el Threshold para que comprima entre 1 y 2 dB, igual que antes. Ahí estaría. Ahora lo tenemos que poner en modo lateral vertical, que es igual que Mid-Side. ¿Por qué en algunos sitios lo nombran como lateral vertical y en otros Mid-Side? Sencillo porque los medidores, la señal Mid se representa de forma vertical y la señal Side de forma horizontal. Pues bien, una vez puesto en modo Mid-Side, nos aseguramos de que no comprime nada el Side y aumentamos el nivel de salida del Side. Como os he dicho antes, fijándonos también en que no pierde pegada en el Mid. Voy a cambiar entre los dos compresores para ver cuál me gusta más. Me gustan los dos, los dos me valdría. Los de válvulas como el Puig Child lo que tienen es que colorear mucho, que no es que esté mal. Pero en este caso me gusta más ser de parte del audio. Me suena un poco más transparente, pero todavía no hemos acabado. Vamos a ver cómo ganar apertura con la saturación Mid-Side. Con la técnica de saturación Mid-Side vamos a poder añadir armónicos solamente al Side, lo que va a enriquecer el campo estéreo de nuestro tema. Mirad, aquí tengo un saturador que permite trabajar el Mid y el Side por separado. Si no tienes un saturador que te permita hacer esto, no pasa nada. Ahora te explico cómo crearlo. Vale, pues una vez puesto en Mid-Side, delincamos los canales para poder configurarlos de forma diferente. Bajamos los controles de saturación a cero, que esto realmente se comporta como un control de Dry-Wet. Con este control le vamos a decir qué cantidad de la señal se va a ver afectada por los diferentes procesos. Ahora en el Side le aumentamos un poco la saturación de Péntodo. Esto va a añadir armónicos pares de forma sutil. Activamos la entrada de la saturación y la abrimos un poco. Lo notáis, ¿no? ¿Que no tenéis un compresor o un saturador Mid-Side? No pasa nada. Cargáis un Utility, pulsáis Comando o Control-G, pulsáis en este botón, duplicamos la cadena, a la de arriba la llamamos Mid, nos venimos aquí, lo ponemos en modo Mid-Side y lo ponemos en Mid. Esta de aquí abajo la llamamos Side, lo venimos aquí, lo ponemos en modo Mid-Side y lo llamamos al Side. Luego añadís en el Side el saturador que queráis y aumentamos un poco el Drive. Con esto lo que estamos haciendo es dejar el Mid limpio sin procesar y estamos enriqueciendo el Side, la señal Side. Mola, ¿eh? Y ahora, por ejemplo, podríamos cargar un compresor en el Mid para comprimir solamente la parte mono y dejar libre la parte Side, que es lo que he hecho antes. Vamos a escuchar la diferencia escuchando el compresor y el saturador. ¡Ostras! ¡Menudo cambio! Intentad conseguir esta apertura estéreo con un Wide y vais a ver qué es lo que pasa. Hay otro proceso que podemos añadir si queremos ampliar todavía más el estéreo. Mirad, algunos temas como este, que independientemente de que sean de un estilo musical u otro, poseen una estructura de crecimiento gradual, o acumulación de capas de sonido, sin una ruptura de ritmo evidente. Y hay temas que cuando entra el Drop, cuando rompe el tema, se siente como si le faltara algo. Pues podemos jugar con el Mid y el Side para generar más contraste entre las diferentes secciones del tema. Para empezar, le he añadido la misma compresión que antes para ya de partida abrir sutilmente el tema. Y ahora voy a realizar una ecualización Mid-Side sencilla, pero súper efectiva. Atentos. Hay una zona en el espectro de frecuencias en el que una sutil apertura estéreo le va a sentar muy bien. Ese rango está entre los 200 y los 500 hercios. Selecciono Side. Si ahora pulso sobre la tijera, creo la misma banda pero en el Mid. Al atenuar el Mid va a generar más sensación estéreo, porque estoy generando más contraste entre la parte mono y la parte estéreo. En Mastering es importante que no perdamos claridad en la parte donde seguramente vamos a tener más instrumentos, donde vamos a tener más información. Esa zona está comprendida entre los 500 y los 5000 hercios. Pues en esta zona vamos a hacer dos cosas. Por un lado vamos a atenuar el Side, el estéreo. Y al mismo tiempo acentuamos un poco la parte Mid, el centro. Con esto volvemos a generar más contraste entre la parte mono y estéreo. Y al mismo tiempo focalizamos el Mid, lo que nos va a dar más presencia y claridad. Os podéis preguntar por qué estoy ampliando y atenuando más el Side que el Mid. Sencillo, porque siempre vamos a tener más información en la parte mono que en la parte Side. ¿Veis, no? Si yo, por ejemplo, en esta zona atenuara los mismos dBs en el Mid que he ampliado en el Side, estaré reduciendo los medios graves. Y no quiero cambiar el equilibrio frecuencial, solamente quiero generar más contraste entre el Mid y el Side. Voy a realizar otro proceso y ahora escuchamos con efectos y sin efectos. Ahora añado un plugin que permita nivelar el ancho estéreo. En Ableton tenemos el Utility, pero os puede valer cualquiera de estos. Y lo que voy a hacer ahora es automatizar el Wid para atenuar ligeramente el estéreo antes del estribillo o durante los versos. Esto va a generar una gran apertura estéreo cuando entre el estribillo o en el momento que nosotros queramos. Pero realmente no vamos a ampliar el estéreo. Mirad, primero pulsamos aquí para que aparezcan las automatizaciones, pulsamos sobre el botón del ancho estéreo, ¿veis? Aquí aparece, estéreo Wid. Y ahora automatizamos para reducir la apertura un poco antes del estribillo, unos compases antes. Lo ideal es automatizar unos 4 u 8 compases. Al hacerlo de esta forma tan progresiva, la gente no se va a dar cuenta que estamos reduciendo el estéreo. Pero cuando regrese de golpe, sí que van a notar el contraste. Reducirlo aproximadamente entre 60 a 65%. Y aparte de esto, voy a automatizar el botón de encendido del ProQ. Pulso sobre el botón, ¿veis que aquí aparece? Pues justo en el punto donde quiero generar contraste, le digo que hasta este punto está apagado el plugin y que a partir de este punto se encienda. Vamos a escuchar. ¿Veis cómo se está cerrando poco a poco? Y ahora el grupo está apagado y veréis cómo ahora se enciende automáticamente. Vuelve al cambio, ¿eh? Con el compresor genero más apertura durante todo el tema y luego genero más contraste en momentos determinados. Apertura estéreo en pistas individuales. También podemos aplicar la técnica Misside en sonidos individuales o grupos. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que la pista tenga información estéreo. En una pista mono esto no sería efectivo. Por ejemplo, yo he utilizado la compresión Misside en este teclado que tiene información Side. Y en este Sinte que también tiene información Side. Voy a activar esos dos compresores al mismo tiempo. ¿Veis cómo estos dos elementos al estar más abiertos abrazan al resto de elementos de la producción que están más cerrados? Un chulo defecto. En sus grupos o pistas podéis comprimir el Miss un poco más de 2 dB. Pero es importante que si hacéis esto en varias pistas no lo hagáis luego en el Master porque podéis llegar a desbalancear la imagen estéreo respecto a la mono. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. La mirada La mirada La mirada no. No. No lo hagáis un satisfy